El Perro Rojo, Jenny Fury, audio cuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2023. El Perro Rojo, poema de Suzanne Rafer. La noticia de que Chasso Huff Purfoot se encontraba en Spritzfriar se propagó como el fuego en una pradera. Solo estoy de paso por la ciudad, les dijo a los lugareños que corrían hacia sus casas para guardar bajo llave sus objetos de valor. Pero si alguno quiere escuchar mis cuentos, cambiaré de planes y me quedaré un tiempo. Por supuesto, todos sabían que mientras hubiese alguien dispuesto a escuchar las increíbles narraciones del Kender, Tass no se movería de Spritzfriar. Sabían que, mientras ellos estuvieran guardando a buen recaudo las posesiones que temían fueran a parar a los saquillos del Kender. Sus niños escaparían a hurtadillas de las casas por puertas y ventanas a fin de ver al ilustre visitante. Niños y niñas cruzaron a todo correr la pradera hacia el lago Praim, en la linde del bosque, a la vez que echaban ojeadas inquietas a sus espaldas, confiando en que su ausencia no se descubriera hasta después de que Tass hubiese hilado la trama de varias historias. La mayoría había prometido a sus padres que jamás volvería a escuchar sus relatos, después de que, hasta el más arrojado de todos ellos, sufriera pesadillas tras la última visita del Kender pero se habían cansado de oír los alegres cuentos relatados por sus madres y abuelas, puesto que los Kenders no le temen a nada. Tass no dudaba en relatar a los pequeños batallas sangrientas que habían asolado comarcas enteras de Krim, en las que tomaban parte dragones malvados, gablins y hechiceros túnicas negras. Los niños daban por buena a él no cenar una noche con tal de escuchar aquellas aventuras. Los pequeños que se reunieron en el lago Praim tomaron asiento en el suelo formando un círculo alrededor de Tass, con los mayores en primera fila. El Kender se acomodó bajo un inmenso vallenguod, sobre una banqueta, para que todos pudieran verlo. El Kender acarició su jupac y su rostro se iluminó con una ancha sonrisa, encantado de contar con un público tan numeroso. Ojalá Flint pudiera verlo ahora. Mientras los pequeños espectadores aguardaban con impaciencia, Tass sacó una flauta primorosamente tallada de un saquillo de cuerda amarilla trenzada, que llevaba colgado al cuello. Se la llevaba a los labios cuando un chiquillo llamado Gespato le agarró la mano. —¡Vaya! —¡Se parece mucho a la flauta de mi padre! exclamó el pequeño con tono receloso. —¿La flauta de tu padre? preguntó el Kender con expresión inocente. —La echó en falta tras tu última visita a Spritzbriar. El semblante infantil del Kender enrojeció. Examinó con atención el instrumento. —Por mi gran tío saltatrampas. Es la flauta de tu padre. —Tienes buen ojo, chico. Ahora lo recuerdo. La cogí para guardarla a buen recaudo. Asomaba por su bolsa y corría el peligro de que se la robara cualquier ladrón. También le desapareció la bolsa, dijo el niño. —Era amarilla, igual que la llevas colgada al cuello. Ta sonrió con cortedad. —Esta bolsa, desde luego, es más vieja y está más desgastada que la que tenía tu padre, dijo, omitiendo que había pasado algún tiempo desde que estuvo en Spritzbriar por última vez. —Pero te ruego que le entregues la mía para reemplazar la que perdió. El kender se sacó la cinta del saquillo por la cabeza y se lo tendió al niño junto con la flauta. Esbozó otra sonrisa forzada. Gespato dirigió al kender una mirada de profundo respeto. —Mi padre cambiará sin duda la opinión que tiene de ti cuando le dé tu regalo. Dice que eres de los que quitarían los caramelos a un niño. Imagínate, el sonrojo del kender se acentuó. —Sólo los cogí prestados, dijo turbado, al tiempo que metía la mano en un saquillo rojo y sacaba una docena de caramelos multicolores. Los niños que estaban a su alrededor rebuscaron en sus bolsillos y descubrieron muy sorprendidos que los tenía macíos. Tas les devolvió las golosinas con actitud entristecida. No quería que perdierais el apetito con chucherías. Le habrían encantado tocar aquella preciosa flauta, pero recobró su alegre talante cuando los niños le ofrecieron compartir sus caramelos y al ver aquel círculo de rostros, expectantes que aguardaban sus cuentos con ansiedad. —¿Vas a narrar otra trola? Preguntó un pequeño de cabello rizoso que se sentaba a sus pies. —Yo, yo nunca cuento trolas. —Protestó el kender, algo indignado. Todos los pequeños sonrieron. —No eran tontos. Una niña pecosa se puso de pie. —¿De qué trata el primer cuento, señor? —preguntó con cortesía. Los grandes ojos castaños del kender brillaron con un destello malicioso y travieso. —¡Venganza! —Bramó con tanto brío que la pequeña, asustada, dio un brinco y cayó de espaldas. Todos los demás se echaron hacia adelante, expectantes. —¡Venganza! —¡Quiero venganza! Las amenazadoras palabras de Gorat retumbaron en la pequeña choza, mientras hacían que las ollas y las cazuelas chocaran unas contra otra y que los destartalados muebles crujieran. —¡Venganza! —¡Quiero! En esta ocasión, sus palabras fueron sofocadas por un cucharón de madera que entró con brusquedad en su boca abierta. El cucharón estaba rebosante de guisado poco hecho y de aspecto desagradable. Un churretón de salsa humeante y maloliente le escurrió por la barbilla y empapó su larga barba negra. Gorat gruñó. —¡Oh, cuánto lo siento, querido! Se disculpó sorna. Con sus largos y huesudos dedos, logró introducir en la boca de Gorat la mayor parte de la salsa que había resbalado. El hombretón contuvo una arcada a duras penas. —¡Vamos, vamos! —dijo la menuda anciana, cuyos dientes resonaban entre sí al pronunciar cada palabra. —No querrás desperdiciar ni una gota, ¿verdad, querido? Su voz, chirriante y cascada, resultaba irritante, pero sin duda rebosaba amor. Se limpió los dedos sarmentosos en la negra túnica harapienta. —Después de todo lo que has sufrido, querido, necesitas una buena comida para reponerte. —Deja de llamarme querido, vieja bruja. Bramó Gorat a la vez que escupía el guisado. —Ni siquiera me conoces, pero te amo. Protestó quedo sorna, con voz dolida. —Cocinaré, lavaré y te cuidaré el resto de tu vida. Se limpió una lágrima, se sonó la nariz y esbozó una sonrisa amorosa. —Seremos muy felices. Tal perspectiva aterró a Gorat. Intentó incorporarse, pero estaba inmovilizado. Solo podía mover la cabeza y, por tanto, le fue imposible evitar que Sorna le metiera otro cucharón de guisado en la boca. Gorat no podía creer su mala fortuna. Había sido el oficial humano más temido y condecorado del ejército de los dragones. En las campañas contra los quesú, nadie había arrasado más pueblos, matado más enemigos o esclavizado más mujeres y niños que el gran Gorat. Por mera diversión, había roto con sus propias manos la espalda de hombres, y había retenido en su tienda a hermosas mujeres cautivas, obligándolas a complacer todos sus deseos. Pero ahora se encontraba inmovilizado de la cabeza a los pies, prisionero de una anciana que lo mantenía atado a una silla en su choza sombría y sin ventanas, en pleno bosque oscuro. ¡Qué ultraje! Su mente retrocedió al momento en que la fortuna le volvió la espalda. Todo empezó ayer al mediodía, o a primera hora de la tarde, cuando se despertó saliendo del estupor de uno borrachera y descubrió que Pradera había huido de la tienda. El atrevimiento de la mujer le causó tan estupor que al principio sólo fue capaz de gritar, ¡Venganza! ¡Quiero venganza! No era de extrañar que su huida lo alterara tanto. Con su largo y ondeante cabello negro, sus seductores ojos verdes y sus facciones delicadas, Pradera era la mujer más encantadora que jamás había raptado en una incursión a un poblado quesú. Lo que es más, había sobrevivido más tiempo que cualquiera de las otras que la precedieron, a pesar de que le había propinado una paliza tras otra, golpeándola sin piedad. En la mente retorcida de Gorak, Pradera lo había traicionado al escapar y merecía ser castigada con rigor. Gorak jamás perdonaba a quien, en su opinión, había actuado con mala intención contra él. En el pasado, había jurado tomar venganza de unos soldados de los que recelaba habían hablado mal de él a sus espaldas. De amigos que sospechaba intentaban arrebatarle sus mujeres e incluso de sus hermanos, que suponía planeaban matarlo para así confiscar sus bienes. Esos hombres yacían ahora en sus tumbas. Al final, la única compañía de Gorak había sido esta mujer a la que retenía cautiva. ¿Cómo osaba Pradera abandonarlo y dejarlo en completa soledad? Con un latido desaforado en las sienes, Gorak encogió el dilatado estómago y se arrodilló para examinar la pesada cadena con la que había tenido atada a Pradera a un poste. Incluso cuando estaba dormida, estaba partida, a causa sin duda del golpe certero de una espada. Pradera tenía un cómplice. Alguien más lo había traicionado. Gorak llegó a la conclusión de que al transgresor había sido lucero brillante, el que su por quien Pradera languidecía durante su torturante cautiverio. El brudo Gorak esbozó una sonrisa maligna. Le causaría un gran placer matar al bárbaro en presencia de la mujer. Enfundó su espada. ¡Venganza! ¡Quiero venganza! El rastro de los amantes lo condujo hacia Solace. Fue sencillo seguirlos, pues los fugitivos iban a pie y marchaban demasiado deprisa para intentar disimular las huellas o dejar pistas falsas. Sin hacer un alto para dar reposo o agua a su montura, Gorak viajó a galope tendido por calzadas pedregosas. Traiciones sendas de montaña y senderos en los que crecía maleza cuyos arbustos espinosos abrieron surcos en los flancos de su yegua. La pobre bestia se desplomó por último bajo el peso de Gorak, incapaz de soportar el agotador trayecto y el inclemente látigo de su amor. Gorak cubrió de improperios al infeliz animal, pero, en lugar de poner fin a sus sufrimientos, lo dejó abandonado a su suerte en medio del bosque. Reanudó la marcha a pie, proyectando mayores maldades a cada paso que daba. Imaginó lo mucho que disfrutaría estrangulando al lucero brillante con sus propias manos, o partiendo en pedazos el corazón de su enemigo mientras Pradera gritaba con impotencia y desconsuelo. Quizás la mataría también, o haría que se postrara de rodillas suplicándole que la dejara ser otra vez su esclava. Le infligiría los mayores sufrimientos. Venganza. Quiero venganza. El sol se escondía en el horizonte cuando Gorak descubrió que, virando hacia el este, los fugitivos habían conseguido eludir Solace y las calzadas transitadas en su camino de regreso a su poblado. Gorak siguió el rastro precipitadamente a pesar de encontrarse en un terreno desconocido. No era de la clase de hombres a quienes preocupen las posibles consecuencias de un acto impulsivo, en especial cuando las ideas de revancha se agolpaban en su mente ofuscada. Poco después, el corpulento guerrero se encontraba ante el bosque oscuro. Gorak había escuchado las leyendas espeluznantes que se contaban por todo crina cerca de este bosque y cuán a menudo les jugaba mal las pasadas a quienes se atrevían a cruzarlo. Si creen que no me voy a atrever a seguirlos, están muy equivocados, dijo Gorak, que soltó una risa nerviosa. Yo no le temo a nada. A pesar de su bravata, escudriñó con cautela la primera línea de árboles del extraño bosque antes de avanzar un paso. Se sintió aliviado al darle la impresión de que la fronda parecía tranquila, casi invitadora. De improviso, una docena de pájaros de oscuro plumaje salieron de un árbol cercano y empezaron a volar en círculo sobre él al tiempo que entonaban unos versos airdientes. Es este el gran Gorak, vacilante como un niño, al borde del bosque oscuro, temeroso, indeciso, embrujado, embaucado, empequeñecido, has matado con brutal decisión, y ni una sola vez lo deploraste. Mas no es tan firme tu mente, si es tan fácil engañarte, y aún así osas aventurarte en este bosque, sin conocer las sendas que te aguardan. En pos de una venganza, a tu entender dulce, mejor harías en volver sobre tus pasos y alejarte. El guerrero desenvainó su espada con nerviosismo y propinó salvajes estocadas al aire. ¡Largaos, estúpidos pájaros! Demandó con voz temblorosa. ¿No sabéis que Gorak no le teme a nadie? Al hombre le pareció muy extraño que las aves se desvanecieran. Estuve tentado de darse media vuelta y buscar el camino de regreso, pero se recordó a sí mismo el motivo que lo había llevado hasta allí. ¡Venganza! ¡Quiero venganza! Olvidándose de los pájaros, penetró decidido en el bosque y se valió de su espada para cortar con tajos furiosos las ramas que le cerraban el paso. Miró a sus espaldas. Advirtió que, aun cuando en el interior de la floresta había luz, al otro lado de los árboles la noche había caído. El guerrero, que no destacaba por su inteligencia, se encogió de hombros y reanudó la marcha, satisfecho de que, merced a aquella luz, veía sin dificultad el rastro de pradera y lucero brillante. Más adelante, la senda se bifurcaba. Gorat se detuvo y examinó las dos veredas. Descubrió huellas recientes en la que torcía hacia la izquierda. Se frotó las carnosas manos y se humedeció los labios. Ya falta poco, dijo. Echó a andar por el camino elegido pero, de improviso, una fuerte ráfaga de aire lo zarandeó y lo empujó hacia la otra senda. Aferró la empuñadura de su espada y miró en derredor con desconfianza. Parecía que todo estaba tranquilo. ¿Acaso el bosque le gastaba una jugarreta? Tras mirar en todas direcciones, Gorat se dirigió con pasos furtivos hacia el camino de la izquierda. Pero no logró avanzar por él. Una segunda ráfaga de aire, aún más fuerte, surgió ululante y se precipitó sobre él. Casi alzó en vilo al corpulento guerrero. Antes de que Gorat se diera cuenta de lo que ocurría, fue lanzado en volanda hacia gran velocidad hasta el camino de la derecha. Debido a que sus piernas eran gruesas como troncos de árbol y se rozaban cuando andaba, no le fue posible sostenerse en pie. Pero, cada vez que caía, el viento lo levantaba y lo obligaba a continuar. La ventolera cesó de un modo tan inesperado como se inició, y dejó a Gorat despatarrado en el suelo. El guerrero, mareado, escupió el polvo que había tragado y, aunque todavía tenía la vista borrosa, echó una ojeada a su alrededor. Se encontraba ante una choza oscura, pequeña y destartalada. No tenía ventanas y la puerta, negra, estaba combada. Un camino de losas rotas iba desde la senda hasta la puerta de la cabaña. A la izquierda había un jardín cuajado de hierbajos altos y al otro lado crecían unos extraños y retorcidos vegetales. Gorat pensó que la choza estaba desierta hasta que reparó en la negra y espesa columna de humo que se elevaba ondulante desde la torcida chimenea que había en el tejado, destartalado. De repente, el humo se volvió hacia donde estaba Gorat y le trajo un olor repulsivo. El guerrero sintió revuelto el estómago. Habrían jurado que alguien estaba haciendo un guiso con carne podrida y verduras descompuestas. Gorat se vanagloriaba de su arroja, pero su instinto lo urgía a alejarse cuanto antes de allí. Sin saber muy bien que lo inducía a ello, Gorat se alejó a paso vivo de la choza, camino adelante. Pero no llegó muy lejos. Una ventolera lo envolvió, lo hizo girar sobre sí mismo y lo llevó en volandas hacia la cabaña con tanta violencia que el guerrero se estrelló contra la puerta. Rebotó en ella y cayó patas arriba. Una vez más, el viento amainó de repente. El hombretón se incorporó con esfuerzo a la vez que se frotaba el fornido cuello y el brazo izquierdo en el que tenía un moretón. Estaba a unos palmos de la puerta y empezó a retroceder, pero ya era demasiado tarde. La puerta se entreabrió con un crujido. Una vieja asomó la cabeza. Gorat no había visto en toda su vida a alguien tan feo. Tenía el rostro lleno de manchas y arrugas, huesudo, con la nariz ganchuda y unas orejas menudas y puntiagudas. Su cabello era blanco y desgreñado, en tanto que las espesas cejas eran negras. Sus ojos tenían un tono amarillo pálido, sus labios eran finos y descoloridos, y su test tan pálida como la barriga de un pez muerto. En cuanto a las arrugas, Gorat estaba convencido de que habría tardado toda una vida en contárselas. La menuda mujer miró al hombretón de arriba a abajo. Encogió la nariz como si lo olisqueara. Su gesto ceñudo se suavizó y dio paso a una sonrisa. Su corazón, que hacía mucho tiempo se había resignado a una eterna soledad, empezó a latir con fuerza. Su pecho se movió de arriba a abajo con la agitada respiración. Sus ojos contemplaron con ansiedad al forastero. Las mujeres siempre habían sentido repulsión por el aspecto de Gorat, pero a ésta la había dejado sin respiración. Por fin habló, eres atractivo. He de retenerte, dijo con descaro. Al retroceder el perplejo Gorat, ella se adelantó y salió de las sombras. Fue entonces cuando el guerrero reparó en cómo iba vestida. Ah, veo que, que eres una hechicera túnica negra, dijo con cierto alivio. En ese caso, ambos somos servidores de la reina de la oscuridad. La vieja se detuvo al escuchar el comentario de Gorat. Te equivocas, cariño, le desdijo con modestia. Las palabras acompañadas de aquel molesto castañeteo de viente. Solo soy sorna, una pobre y olvidada anciana. Algún mago desechó esta túnica a su paso por el bosque. La cogí porque no tenía otra cosa que ponerme. ¿Entonces no sabes magia? Preguntó Gorat, escéptico. Juro que no soy hechicera. Pero tengo otras habilidades, querido. Se cocinas el mejor guisado de babosa que hayas probado en tu vida. ¿Quieres ser mi invitado? Gorat no sabía qué pensar de esta extraña vieja. Quería reírse de su invitación, atravesarla con la espada y saquear la choza de cualquier cosa de valor que hubiera en ella. Sin embargo, guardó las distancias pues no estaba convencido del todo de que no fuera una hechicera. No tengo tiempo para perderlo contigo, le dijo con frialdad. He de encontrar a una mujer que me ha traicionado y matar al bribón que me la arrebató. Olvida a esa mujer. Gras no sorna. No te ama. Yo sí, cocinaré, lavaré y te cuidaré el resto de tu vida, si tú me lo permites, cariño. Basta, vieja loca. Espetó Gorat furioso al recordar como había intentado sin éxito obligar a que Pradera le dijera aquellas mismas palabras. Lo único importante es la venganza. Quiero venganza. Antes de que Sorna tuviera tiempo de protestar, el guerrero giró sobre sus talones y echó a andar por el camino que lo había traído a su solitaria vida. Gorat sintió sus ojos tristes posados en él y oyó un lastimoso aullido de angustia que helaba la sangre en las venas. El guerrero se echó a reír. Gorat regresó al punto donde la senda del bosque se bifurcaba. En esta ocasión no hubo misteriosos remolinos de aire que le impidieran tomar la dirección elegida. Así pues, siguió por la senda de la izquierda, la que habían tomado Pradera y Lucero Brillante. Caminó a paso vivo, disfrutando por anticipado el brutal asesinato. Poco después llegaba a un gran claro. Allí divisó a Pradera y Lucero Brillante junto a un vallenguot caído, a unos seis metros de un barranco profundo. La encantadora joven y el apuesto bárbaro estaban fundidos en un abrazo. Gorat desenvainó su espada y cargó sobre los amantes. —¡Gorat! —gritó Pradera, despavorida. —¡Nos ha encontrado! Lucero Brillante dirigió la vista hacia su espada, que había dejado en el suelo, casi al extremo opuesto del árbol caído. Corrió hacia ella, pero no fue lo bastante rápido. En el momento en que sus dedos tocaban la empuñadura, el arma de Gorat le dio un tajo en la muñeca. La sangre salió a borbotones y el rostro del joven guerrero se contrajó en un gesto de dolor. Pradera lanzó un grito y corrió hacia el herido. —¡Pradera, no te acerques! —gritó Lucero Brillante. La agonía del joven bárbaro era grande, pero mayor era su deseo de proteger a la mujer. Por tanto alargó de nuevo la mano hacia la espada, pero cuando levantaba el arma, la pesada bota de Gorat se estrelló contra la muñeca. La espada saltó por el aire al escapar de la débil sujeción y fue a caer a los pies de Pradera. Sin dudarlo un momento, la mujer recogió el arma y corrió junto a Lucero Brillante. Sorprendido, Gorat retrocedió unos pasos para evaluar la situación. No había contado con que Pradera ofreciera resistencia. El bárbaro tendió la mano hacia la espada que sostenía la mujer. —¡No! —dijo ella firmemente. —¡Estás herido! Al iniciar el luna protesta, su voz tranquila lo interrumpió. —Soy mujer y tu amada, Lucero Brillante. Pero no olvides que también soy guerrero, como tú. El bárbaro asintió en silencio y esbozó una leve sonrisa. Besó sus labios temblorosos y posó con suavidad una mano en su hombro. Así unidos, aguardaron valientemente que Gorat se les acercara. Su actitud denotaba que estaban decididos a resistir hasta la muerte, a pesar de que contaban con muy pocas probabilidades de derrotar al gran Gorat. —¡Estamos dispuestos! —dijo Pradera con audacia. Al mirar a Gorat, la repulsión se hizo evidente en sus hermosos ojos verdes. Había aguantado su brutalidad y borracheras demasiado tiempo. Prefería morir aquí, junto al hombre que amaba, que volver a la tienda de Gorat. Jamás volvería a ser su esclava, ni soportaría más palizas, ni la cogería entre sus asquerosos brazos. Los ojos de Gorat tenían un brillo siniestro y maligno. Soltó una risa cruel. Así que queréis morir juntos. ¡Qué conmovedor! Bien, os concederé ese deseo, siempre y cuando tú, lucero brillante, mueras en primer lugar para que de ese modo Pradera vea brotar la sangre de tu cuerpo. ¡Venganza! ¡Quiera venganza! Babeando como una alimaña, Gorat avanzó hacia los amantes, que se arrimaron más el uno al otro. El guerrero alzó la espada. Pradera sostuvo el arma ante ella, haciéndola con ambas manos. De pronto, Gorat advirtió que un intruso se interponía entre él y sus víctimas. Se detuvo, desconcertado ante la presencia de aquel perro enorme y sarnoso que no sabía de dónde había salido. No estaba en el claro un momento antes. ¿Y qué perro tan extraño era éste? A Gorat le parecía un chucho vagabundo, pero era el primero que veía con un pelaje tan rojo y una cola greñuda cuya punta lucía un mecho blanco. El perro estaba sentado, sin moverse, con la lengua colgando por el lado derecho de la boca. Dí a tu perro que se aparte, lucero brillante, amenazó el guerrero, o lo haré pedacitos. Pero si no tengo perro, contestó el bárbaro, desconcertado. ¿Qué, qué perro? Preguntó Pradera, igualmente perpleja. Muy bien, os di una oportunidad. Gritó Gorat a la vez que atacaba al animal. Arremetió con todas sus fuerzas a la cabeza del perro, esperando verla caer rodando en la tierra. Pero el animal eludió el ataque con facilidad. Gorat dirigió el siguiente golpe a la peluda cola con la punta blanca. La espada silbó en el aire repetidas veces. El perro se movía de un lado a otro y hacía que el bestial guerrero fallara por un pelo, por un maldito pelo, cada vez. La frustración de Gorat aumentaba porque resultaba evidente que el perro se estaba divirtiendo, como si no se diera cuenta de que su vida corría peligro. Ladraba alegremente y mordisqueaba juguetón los pies del guerrero. Cuando Gorat alzó la espada sobre su cabeza, el perro saltó, puso las patas en su pecho y le dio varios lametones en la cara. Gorat perdió la paciencia. Apartó al perro de un empujón al tiempo que propinaba una estocada con todas sus fuerzas. Falló el golpe y también perdió el equilibrio. Por tanto, cuando el perrazo saltó sobre su pecho para proseguir con el juego, empujó a Gorat y lo hizo retroceder unos pasos hacia el barranco. El animal saltó una vez más y otra. Gorat reculó por el empellón mientras sus denuestos rompían la quietud del bosque. Aquello se repitió varias veces más y, en cada ocasión, la fuerza de las patas del perro se incrementaba y empujaba a Gorat más y más hacia atrás. Entonces se produjo el empellón más fuerte de todos. De repente, Gorat se encontró dando un volantín en el aire y precipitándose sin remedio al fondo de un barranco muy, muy profundo. Gorat esperaba ver pasar ante sus ojos las imágenes fugaces de su vida, pero en lugar de ello tuvo una visión del feo y viejo rostro de Sorna. Lanzó un aullido. Después, todo desapareció por la negrura. Cuando Gorat abrió los ojos se encontró cara a cara con Sorna. Sólo que, esta vez, no se trataba de una visión. Era Sorna de verdad. Gritó de nuevo. Ella intentó calmarlo limpiando el sudor de su frente ardorosa con una mano helada. —¡Vamos, vamos! Querido, le susurró al oído. —Haré que te sientas mejor y te recobres. Gorat reparó en que estaba atado a una silla. —¿Pero dónde? Miró a su alrededor. Se encontraba en la fría y maloliente choza de la vieja. Era tan acogedora como una tumba. Estaba demasiado oscuro para ver con claridad, pero en la penumbra se atisbaban algunos muebles cochambrosos. Varias ollas colgadas de las paredes infectadas de telarañas y un enorme perol sobre la lumbre, del que salía Bao a borbotones. Había un olor espantoso y Gorat sospechó que Sorna había preparado un guiso de babosa. —¿Cómo he llegado aquí, vieja? Barbotó. Te recogió en el barranco. Gorat miró a la frágil anciana. —¿Cómo has podido traerme desde allí? Te amo y eso me dio fuerzas. Respondió ella. —Entonces desata estas correas antes de que pierda los estribos. —Te he atado a la silla para sostenerte, dijo la anciana con ternura. —Lo siento, pobrecito mío, pero cuando caíste al barranco te golpeaste contra una roca y te rompiste la columna. —Estás paralizado de cuello para abajo. Una expresión de aterrada angustia se plasmó en el semblante del guerrero y entristeció profundamente a la anciana. —Pero no te preocupes, cariño. Cocinaré, lavaré y te cuidaré el resto de tu vida. Al oír aquellas palabras, Gorat solo pensó en una cosa. —Venganza. —Quiero venganza. Y entonces fue cuando Sorna empezó a darle de comer el guisado de babosa. Para cuando la anciana hubo metido el último cucharón de guisado en la boca de Gorat, éste ya había discurrido la única manera de obtener la venganza que tan ardientemente deseaba. Miró a Sorna con los ojos entrecerrados y exhaló un suspiro satisfecho. —Estaba delicioso. —Dijo. —Me alegro que te haya gustado, querido. Un leve rubor tiñó las mejillas de Sorna. —¿Querrás hacerme otra vez ese guisado, querida? Preguntó esperanzado. La anciana casi lloró de felicidad. —Lo haré todos los días, querido. Gorat miró a su alrededor. —¿Sabes, querida? —Tienes una casa preciosa. Creo que me gustará pasar el resto de mi vida aquí, contigo. —¡Seremos muy felices! —exclamó ella efusivamente. El guerrero frunció el entrecejo adoptando un aire preocupado. —Pero tú no querrás cuidarme. —Te cansarás. —Oh, no, cariño. —Será para mí todo un placer. —¡Qué dulce eres, querida! —Gorat sacudió la cabeza. —Pero no seré feliz si no puedo tenerte en mis brazos. —Y nunca podré hacerlo, puesto que estoy paralizado. Cerró los párpados como si quisiera contener las lágrimas. Una compasión abrumadora conmovió a Sorna. Besó la carnosa mejilla del hombre, a quien sintió temblar. —Comprendo tu sufrimiento. —Siempre he vivido sola. —Pasó una eternidad y casi había perdido la esperanza de encontrar un hombre al que abrir mi corazón. —Ahora que te he encontrado, sería una tortura no poder expresarte mi amor. —Gorat abrió un ojo. —Ojalá pudieras ayudarme. —Tal vez, pues, cariño. —El guerrero abrió el otro ojo, sintiendo renacer la esperanza. —Sólo alguien con poderes mágicos podría sanar mi espalda. —Pero dijiste que no eran una hechicera. —Y es cierto, pero hace muchos años un hechicero túnica negra atravesó el bosque y recompensó mi hospitalidad concediéndome el poder de realizar un gran conjuro, y una sola vez. La expresión de Gorat se tornó preocupada. —¿Sólo un conjuro? —¿Una sola vez? —preguntó con nerviosismo. —¿Lo has utilizado ya? —Soy una mujer sencilla, sin ambiciones. —Hasta ahora no hubo una razón que me impulsara a valerme de ese don. —Aliviado, Gorat entrecerró de nuevo los ojos. —¿Lo utilizarás ahora, querida? —preguntó, procurando no delatar su ansiedad. —Primero tienes que prometerme algo, lo que quieras, querida. Si te curo, quiero que me prometas que te quedarás conmigo para siempre y que olvidarás a esa otra mujer y tu deseo de venganza. —Por supuesto, querida —dijo Gorat con un tono sincero. —Sólo ansió tenerte entre mis fuertes brazos. Faltó poco para que Sorna se desmayara, tan feliz se sentía. —Muy bien, cariño. Haré lo que me pides. La anciana se situó frente al guerrero. Gorat esperaba que invocara a la reina de la oscuridad y recitara un asalmodio al tiempo que se retorcía sobre sí misma. Pero ella se limitó a apuntarle con un dedo mientras movía la ganchuda nariz un par de veces. Gorat sintió de inmediato una oleada de calor en la espalda. Sintió que las vértebras se desviaban hasta encajar unas con otras. Entonces la silla empezó a girar más y más deprisa. Las correas se rompieron. Una fuerza impulsó al guerrero y lo puso de pie. Gorat estiró los brazos y las piernas al tiempo que esbozaba una amplia sonrisa. Ya no estaba paralizado. Sorna se acercó a él con los brazos tendidos, esperando que Gorat le estrechara contra su poderoso pecho. En lugar de ello, el hombre la apartó de un empellón que la lanzó despatarrada al suelo. Fuera de mi camino, vieja estúpida, dijo mientras daba unos pasos hacia la puerta. Es una pena que hayas desperdiciado tu único conjuro conmigo, se mofó. Así pues, me mentiste. La voz de Sorna no denotaba emoción alguna. Me traicionaste. Gorat estalló en carcajadas. Da gracias de que no te arroje al perol junto con su asqueroso visado. Pero no tengo tiempo para diversiones. Gorat recuperó su arma y propinó una patada innecesaria a la puerta para abrirla. Mientras internaba corriendo en el bosque, se lo oyó gritar. Venganza. Quiero venganza. No le llevó mucho tiempo llegar hasta el amplio claro. De nuevo, encontró a Pradera y Lucero Brillante de pie junto al Vallenwood caído, a unos 6 metros del barranco. También estaban abrazados. Le sorprendió que no hubieran reanudado la marcha, pero después supuso que los dos amantes pensaban que ya no corrían peligro, ya que su perseguidor había caído al barranco y se habían quedado paralizado. Sin embargo no alcanzaba a comprender por qué el bárbaro no daba señales de estar herido. El bárbaro recordaba con claridad haberle causado un profundo corte en la muñeca y que la sangre había brotado a borbotones. ¿Qué estaba pasando? Con la espada desenvainada, Gorat salió al claro a la carrera y cargó contra la pareja. ¡Gorat! Gritó Pradera, despavorida. Nos ha encontrado. Lucero Brillante dirigió la vista hacia su espada, que había dejado en el suelo, casi al extremo opuesto del árbol caído. Corrió hacia ella, pero no fue lo bastante rápido. En el momento en que sus dedos tocaban la empuñadura, el arma de Gorat le dio un tajo en la muñeca. La sangre salió a borbotones y el rostro del joven guerrero se contrajó en un gesto de dolor. Pradera lanzó un grito y corrió hacia el herido. ¡Pradera, no te acerques! Gritó Lucero Brillante. La agonía del joven bárbaro era grande, pero mayor era su deseo de proteger a la mujer. Por tanto alargó de nuevo la mano hacia la espada, pero cuando levantaba el arma, la pesada bota de Gorat se estrelló contra la muñeca. La espada saltó por el aire al escapar de la débil sujeción y fue a caer a los pies de pradera. Sin dudarlo un momento, la mujer recogió el arma y corrió junto a Lucero Brillante. Gorat retrocedió unos pasos contemplando la escena. Estaba desconcertado. ¿Por qué se repetía lo ocurrido con anterioridad, cuando sorprendió a la pareja por primera vez? El bárbaro tendió la mano hacia la espada que sostenía pradera. No, dijo ella firmemente. Estás herido. Al iniciar el luna protesta, su voz tranquila lo interrumpió. Soy mujer y tu amada, pero no olvides que también soy un guerrero como tú, igual que antes. Y, como antes, Lucero Brillante asintió en silencio y esbozó una leve sonrisa. Y, de nuevo, besó los labios temblorosos de la mujer y posó con suavidad una mano en su hombro. Así unidos, aguardaron valientemente que Gorat se acercara. Exactamente igual que antes. Estamos dispuestos, dijo pradera con arrojo. Al mirar a Gorat, la repulsión se hizo evidente en sus hermosos ojos verdes. Como antes. Venganza. Quiero venganza. Bramó Gorat, pero no demostró excesivo interés en la pareja. No se acercó a ellos, sino que echó una ojeada al claro. Me ocuparé de vosotros después, dijo por último, al tiempo que buscaba a la criatura que odiaba aún más que a pradera y Lucero Brillante. La criatura que le había causado la peor herida de cuantas había sufrido. En primer lugar, Lucero Brillante, quiero matar a tu perro. Venganza. Quiero venganza. Pero si yo no tengo perro, dijo el bárbaro desconcertado. ¿Qué, qué perro? Preguntó pradera, igualmente perpleja. Lo sabéis muy bien. Chilló Gorat. Esa horrible bestia que intentó matarme. La que tuvo la culpa de que fuera prisionero de una horrible vieja y tuviera que comerme su asqueroso guisado de babosa. La que me empujó por el barranco. Los dos jóvenes no salían de su asombro. ¿Cuándo te caíste por el barranco? Preguntó Lucero Brillante con un tono de incredulidad. Sabes muy bien que ocurrió la última vez que me enfrenté contigo en este claro. Los dos bárbaros intercambiaron una mirada. Por su expresión parecían estar convencidos de que se hallaban ante un loco. Pero, Gorat, esta es la primera vez que te veo desde que huí de tu tienda, dijo pradera lentamente. El bosque oscuro debe de haberte jugado alguna triquiñuela haciéndote ver cosas que no han ocurrido. Gorat gruñó como un animal. Estaba confuso, no sabía qué pensar. ¿Sería esta de verdad la primera y única vez que había sorprendido a la pareja en el claro? Mientras se encontraba ante ellos, haciéndoles frente, habría perdido el sentido e imaginado aquel horrendo perro rojo. ¿Y también que se precipitaba al fondo del profundo barranco? ¿U que se había quedado paralizado? ¿Y que estaba de nuevo en la choza de Sorna? ¿Sería posible que el bosque oscuro le hubiera hecho imaginar todas aquellas cosas? De repente, Gorat oyó un gruñido. Se volvió hacia el barranco. El perro rojo estaba sentado al borde, agitando la peluda cola y barriendo con la punta blanca el suelo, como si la desafiara. ¡Ajá! ¡Ahí está el perro! Exclamó Gorat, contento de tener una prueba que ratificara su historia. ¡Qué perro! Pero el guerrero no los escuchaba. Se acercaba despacio hacia el barranco esperando saborear la venganza más satisfactoria de toda su vida. Ni siquiera reparó en que los bárbaros aprovechaban su descuido para escapar. No se detendrían hasta alcanzar la seguridad de su poblado quesú. Con la espada desenfundada oculta tras la espalda, Gorat se acercó al gruñudo perro. Esbozó una mueca que intentaba parecer amistosa. El animal respondió con un sordo gruñido al tiempo que enseñaba los dientes. Esta vez su actitud no era juguetona. El guerrero dejó de sonreír. Alzó la espada en el aire y se lanzó sobre el perro mientras arremetía con una estocada salvaje. Sorprendentemente, el animal se apartó a un lado y esquivó el golpe. Gorat se dio media vuelta. Con los talones rozando el borde del barranco. ¡Oh, no! Gritó el guerrero cuando el perro saltó sobre él y le propinó un fuerte empellón en el pecho. De nuevo, Gorat se encontró dando un volantín en el aire y precipitándose sin remedio por el barranco. En esta ocasión, le pareció aún más profundo. Cuando recobró el sentido, el guerrero no se sorprendió de hallarse paralizado de cuello para abajo y sujeto con correas a una silla en la choza de Sorna. Y allí estaba la mujer, preparando afanosa el guisado de babosa. ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Quiero venganza! Sorna se volvió hacia él con los ojos relucientes de furia. ¡Estoy harta de oírte pedir venganza! ¡Después de haberme engañado y abandonado, yo soy quien quiere venganza! El miedo asomó a los ojos de Gorat. Pero, pero, yo, yo te amo, querida, tartamudeó. Sorna le apuntó con un dedo y movió la nariz. Al punto, Gorat había perdido la capacidad de hablar. ¡Eso te enseñará a no traicionar a una hechicera túnica negra! Se burló. El sudor humedeció el semblante desdichado del guerrero. ¡Espero que unos cuantos años sin hablar te ayuden a aprender la lección! Señaló con una demana su aterrorizado invitado y la silla se deslizó hacia ella. Hizo un leve gesto con la mano y la silla se elevó en el aire hasta que el rostro de Gorat quedó a la altura del suyo. ¡Jamás te perdonaré ni dejaré que olvides lo cruel que fuiste conmigo! Le gritó. Luego, con los ojos todavía fijos en los del hombre, se calmó e incluso esbozó una sonrisa. ¡Pero te amo, querido! ¡Y cocinaré, lavaré y te cuidaré el resto de tu vida! ¡Ya verás! ¡Seremos muy, muy felices! Dejando a Gorat suspendido en el aire, Sorna se volvió hacia el caldero. La hechicera túnica negra hizo que el fuego se avivara con un simple movimiento del dedo. Luego se inclinó sobre el caldero para remover el guiso y metió la mano en el caldo hirviente sin que ello le causara la menor incomodidad. Los pliegues de la túnica negra se separaron ligeramente por la parte posterior. Los ojos aterrorizados de Gorat estuvieron a punto de salirse de las órbitas. Aún en el caso de que hubiera podido hablar, habría sido incapaz de articular sonido alguno. Contempló con incredulidad lo que asomaba entre el negro tejido de la túnica de Sorna. Era una cola peluda, roja, con un mechón blanco en la punta. ¡Gracias!